Papa Francisco prende las alarmas al hacer llamado a líderes mundiales. Esta fue su petición. El mensaje resalta la urgencia de abordar la crisis climática y la importancia de la solidaridad en el cuidado de los más vulnerables. El Papa Francisco hizo un llamado urgente a los líderes políticos para que tomen acciones concretas en la reducción de emisiones contaminantes, especialmente tras los recientes eventos climáticos extremos que han afectado diversas regiones del mundo. Durante el rezo del Angelus Dominical en la Plaza de San Pedro, el pontífice reiteró su solicitud a las naciones para que actúen de manera más decidida en este tema crucial y apremiante que nos concierne a todos. El Papa enfatizó la importancia de no ignorar las señales de la crisis climática, mencionando los devastadores efectos de las olas de calor y los incendios en varias regiones, incluyendo Italia, España y Grecia. Además, hizo referencia a las tormentas e inundaciones que han azotado a Corea del Sur en los últimos días, destacando cómo estos eventos extremos afectan a comunidades enteras. En un tono muy político, Francisco instó a proteger nuestra casa común y subrayó la necesidad de llamar la atención sobre el drama que enfrentan los migrantes en el norte de África. Hizo un llamado a los líderes de Europa y África, quienes se encontraban reunidos en una cumbre en Roma, para que brinden ayuda y asistencia a miles de personas atrapadas y abandonadas en zonas desérticas. El Papa concluyó su discurso con una súplica para que el Mediterráneo nunca vuelva a ser escenario de muerte e inhumanidad. Su mensaje resalta la urgencia de abordar la crisis climática y la importancia de la solidaridad en el cuidado de los más vulnerables.